Se le da seguimiento con las instancias correspondientes, con los órganos conllados, con la justicia correspondiente, y se sigue un procedimiento. ¿En qué está el procedimiento? No, nosotros apenas estaríamos recibiendo la denuncia. Y a partir de ello hay términos que establece la normatividad, y estaríamos dando seguimiento. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias que podrán tener estos alumnos? Bueno, es que la normatividad establece que, dependiendo de la verdad del caso, pueden ser amonestación, suspensión, no escucho. ¿Preocuparían estos casos de plazo dentro de la universidad? Por supuesto que sí, pero no debemos, no hay que anticipar, hay que ver que esto lo resuelvan los órganos políticos. ¿La universidad tiene controles para evitar el plazo entre los alumnos? Bueno, lo que sucede es que, obviamente, cada estudiante, cada profesor, en el marco de la universidad, pues asume sus proyectos, y los controles son, la parte académica, quien revisa, quien muestra los proyectos, es lo que hay. Pero, más allá no puede haber el tipo de controles que garantizan el sistema.